Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Bueno, vamos a darle al tema chicos, porque tengo ganas, me van preguntando cositas, aquí voy a estar más concentrado en el juego chicos, porque el modo este Naked Man hace el juego más difícil, por mucho voy a tratar de conseguir la mayor cantidad de corazones que pueda Lo malo es que está cayendo mucho la conexión en internet chicos, la tengo en 1700, 1708, somos 8 personas, si chicos, aquí hay menos personas, en especial porque mucha gente no tiene la app o simplemente no le va la app de Twitch Eh, los que van en PC chicos, les va de puta madre, yo empiezo así chicos, ya al ratito empieza a llegar más gente también, así que no se espanten Me quito una puta barbaridad Vamos a ver si puedo Vamos a tener que conseguir todas las cosas mierdas de aquí, me cago en la puta, hay un montón de desgraciados Me cago en tu puta madre Me cago en puta madre, me cago en la perra, me quitan un montón Espero, eh, habilidad preferida de Puchamón, habilidad no movimiento, pues no sé, la habilidad de esta de incremento también de ataque de nuestro, por ejemplo, Garados, tienen una que se llama Moxie, que sube el ataque de nuestro personal, de Garados, cada vez que destruye un Pokémon Y es bastante bueno si tienes la técnica, el Teiko, creo que se llama, no me acuerdo cuál es la técnica normal Básicamente es como Outrage, que hace bastante daño, me cago en la perra, me van a matar chicos, empezando por andar siendo el imbécil Todo por querer conseguir corazones Vamos a matar a esta puta porque me caga, me cago con su puta madre Pues no le estoy causando mucho daño, eh, eso me estoy dando cuenta Voy a tener que continuar, sí Pero cuál es la historia que ibas a contar Ah, no es tanto una historia chicos, lo que pasa es que en Twitch Me gozame en Twitch En YouTube chicos, hay una cosa bastante interesante que me pasó Te vas a matar, sigue así Eh, lo que pasa es que en YouTube toda la gente chicos se anda quejando que YouTube está bajando mucho las visualizaciones Y es completamente cierto ¿Qué pasa chicos? ¿Qué está pasando últimamente? En YouTube, ahorita chicos, hay un problema bastante grave que YouTube, desde que empezó según a verificar según las cuentas que sean reales Hemos tenido problemas a las personas que hemos creado contenido que nos quita visualizaciones chicos Y nos está jodiendo bastante Eh, incluso youtubers grandes como por ejemplo Willyrex o Al Capón Se han estado quejando de que tienen problemas de que las visualizaciones no las cuenta YouTube como debería Y es cierto, a mis mismos suscriptores en YouTube no les está llegando muchas las notificaciones Me estuve dando cuenta porque muchos de mis videos viejos yo me doy cuenta cuando un video tiene bastante, pega bastante Y me han dicho varios de ustedes, oigan ¿qué pasó? En peor no subiste video, ¿qué pasó? Eh, si he subido video, es que no me llegó notificación Va a nivel de notificación y si, el video se subió pero no les notificó en ningún momento Mi Sherryu, así que todas las personas de YouTube o de Twitch que me sigan o todo eso Vayan a YouTube de vez en cuando a ver si ya subí video porque a veces YouTube se lo pasa por el revendendo culo y le vale pene Así que lo siento chicos para todos, pero le pasó a todos, no crean que simplemente a alguien peor está mamando y está diciendo nada más porque le pasó una vez No chicos, le pasó a mucha gente que sube videos en YouTube Y gente grande chicos, no 100% real, no fake Eh, gente grande chicos, no crean que pinche peor chupa huevos nada más de aquí, no A gente grande que tiene millones de vistas al día Que a ellos les afecta más porque es su medio vida Por ejemplo, esto no es mi medio vida Simplemente yo lo subo por divertirme, pasarme a la de puta madre, llevarme de chingón, lo que tú quieras Eh, pero a toda la gente se está jodiendo en YouTube A mí me afecta chicos, quieran o no, porque a mí me afecta en el crecimiento Yo podría crecer bastante bien en YouTube, pero he tenido bastantes problemas porque no estoy creciendo a razón de esta estupidez Todos dirían ahí en peor, es una exageración No chicos, en 100% real no fake Está pasando esto chicos, les pasa a todos los creadores de contenido Me ha pasado en todos los videos de Castlevania que estuve subiendo Yo sé que en Castlevania algunos videos ya son resubidos de directos Pero aún así ustedes lo ven chicos, yo sé que ustedes lo ven Porque yo veo cuando me dicen en peor que chido está parte de todo eso Y voy viendo, ey, nos dieron casi likes, sí dieron likes Lo peor del caso es que yo veo que sí dan likes Por ejemplo, ahorita ahí ya tenemos 15 personas en directo Hace mucho que no tenía tantas personas aquí en Twitch chicos Me siento feliz, gracias chicos, en serio por seguirme en Twitch Me pongo feliz, chingada madre ¿Qué les voy a decir a ustedes? Me pongo súper feliz de estar aquí Se me traba el Twitch Es la aplicación, si estoy usando el celular es la aplicación A mí se me llegan todas tus notificaciones, tengo muy buena suerte También si tienes mucho seguimiento en mi canal chicos Te llegan las suscripciones más fácilmente Y Twitch también debería darle un poco de ayuda a esas personas Creo que si te suscribes chicos Twitch también te ayuda a que te llegue más rápido O que te llegue mejor la transmisión Eso no me gusta Oye, ¿cómo se crees que estoy invertido si llevar la armadura Rompepichons? Esa la vamos a usar chicos Una parte importante de este reto de Castlevania Es que voy a usar cosas que no deberíamos usar Espérame, conseguí el... Sí, sí lo conseguí Ayuda Rosa María del Castillo Reinicia la app Otra vez reinicia Es el error de la app A mí también me llega todo en peor Gracias en peor, Misha Ryu A ustedes muchas gracias chicos Por seguirme Por darme... Darme amorcito, corazón Yo te tengo tentación En peor ¿Qué dijiste? Nada, nada Una canción gay No, no, no Pero no, en serio chicos Me siento bastante contento últimamente Por eso la transmisión se ve en peor ¿Qué opinas de los trans... De las ansexuales? Gusdemont Nada malo chicos Al contrario, está bien Cada quien puede decir lo que quiere ser O que le gusta Y todas las esposas Pero mientras no afectan a otra persona No pasa nada chicos Lo malo es que a veces hay gente que te quiere meter su propia... Su propia opinión de a huevo Porque es él Y tú tienes que tragártela porque sí Y te quedas Pero yo cabrón me creo que a tragar tu pinche... Tu cosa, tu pregunta y tu respuesta Así que no te cambiala En peor, ¿cómo deberías empezar? ¿Cómo deberías empezar en YouTube? Subiendo lo que te dé la gana chicos O sea, tú debes subir lo que te dé la gana Pasártela de puta madre La gente llega por esa razón chicos No debes subir lo que todos suben Aunque te ayuda mucho Y es cierto que si subes lo que todo mundo A veces creces más rápido Porque ya hay un montón de contenido Pero si subes A veces ese tipo de contenido Hay veces que te pierdas En toda la cantidad de contenido De otros YouTubers Que son grandes Que van a decir ¿Por qué voy a ver un YouTuber nuevo? Si puedo ver al YouTuber de siempre Que sube lo mejor Para que te den los Holy Glasses Ahorita voy a ir por los Holy Glasses Ahorita un ratito Por cierto ¿Tengo que ir a matar a la Zucubu? O ya la maté Ya la maté, ¿verdad? En este caso Es que tengo tantas partidas Que ya ni sé Si tengo el Gold Ring Voy a conseguir el Silver Ring En peor de ese Sé que es Filer Graves Sé que ya lo dije Pero vuelvo a decir Que no es porque Eres activo al canal Como suscriptor Porque no ven tus videos Muy seguido Y lo ven como si fueran Cuentas falsas También puede ser eso Dicen que también Metieron bastante movimiento En YouTube De ese estilo Pega de putazo Tristemente Pero normalmente no También es Filer Graves No es cierto Eso que dices Pero también hay que tener en cuenta Que YouTube Se está pasando por el huevo Lo que piensa la gente ¿A qué digo con la gente? YouTube va mal, chicos Muy, muy mal Va mal, mal Va mal Jodidamente mal Y hay YouTubers grandes Que han hablado con YouTube Bueno, con los mismos Del staff de YouTube Gente que trabaja Dentro casi de YouTube Y todo eso Y dices Que no podemos arreglar nada O sea, nada Si a YouTubers como Willyrex O incluso El Güero de Tomorrow, chicos Los ignoran ¿Tú crees que van a hacerle caso A un canal que tiene 4 mil suscriptores, chicos? No, o sea Pinches canales Ni te van a pelar O sea Y me dio risa Porque vi esa Esa cuarta historia Lo vi de De Willyrex Willyrex así no lo sigo Simplemente Lo saco por los tantos videos Que sube Que es un buen YouTuber Y toda esa mierda Él habla de eso De que Aunque seas un canal Chicos, chicos Tienes que decirle Tienes que decirle a Twitch Que está pasando Digo a Twitch A YouTube Perdón Que qué chingados está pasando ¿Por qué? Putas madres Nos están monetizando los videos O sea Según todas las cuentas Tienen que quejarse Pero YouTube no va a hacer nada Todos sabemos que no va a hacer nada A mí me llega la velocidad La velocidad de la luz Sus notificaciones Hay veces, chicos Que tengo otra cuenta abierta De otra persona Para ver cuando llegan las notificaciones A veces no le llega nada Y eso que es Ve videos todos los días Niños Y ven videos de otras personas Chicos Todos los días ¿Cómo eres? ¿Cómo soy de qué? Se puede pasar Si el armador rompe pichos Yo lo hice Si se puede Como decía una camarada Con respecto a los diferentes gustos sexuales Mientras no sea tu culo Que te valga Sí Ese es un buen pensamiento El de tu amigo Es un buen pensamiento Sí Si no es tu trasero Pues Que te valga pene Realmente Tristemente Aquí nadie te puede decir nada Mientras no te afecte a ti, chicos ¿Por qué te tienes que quejar? O sea Las pinches señoras Ya ves a las señoras Estas que no creen En las nuevas sexualidades Y todo eso Men O sea Y eso siempre ha existido Ay Es que Eso no existía hace años No señora Que su hijo O su esposo Sea bien puto Y le gusta que le den por el culo Le gusta morder almohadas Ha existido desde siempre Que usted no lo haya visto Nunca lo supo Pues es diferente Pero hay muchas veces Que ves al pinche borrachín De la cuadra Que tiene cuatro Tiene una esposa Y un amante Y todo lo que quieras Siempre lo ves con su compadre Penetrándose el culo Cuando están bien pedos Hay que hablar de eso Seriamente Hay que decirlo Me parece muy mal Que no tengas Más suscriptores Está bien chicos Es que voy empezando Realmente Este año Fue el año Que le empecé a meter Mucho a Youtube Hace mucho Que nunca le metía Mucho tiempo a Youtube Y no le he metido De tiempo completo Hay que tener en cuenta Que no he metido Mucho tiempo a Youtube Le he metido tiempo Pero no tanto Como el que debería Debería más Si Eso ayudaría mucho A mi canal ¿Por qué puta madre No sigues subiendo Hijo de tu puta madre? Ahora sí La única forma de que Youtube Te haga caso Es que des dinero Ni aunque des dinero Como les digo Youtube es grande chicos ¿Por qué estoy viviendo aquí? Que imbécil Que imbécil Yo quería ir a la puta Clack Tower Y aquí estoy dando Vueltas como retrasado mental Que imbécil Bueno voy a tener que ir A la Clack Tower Y me acaba Eres muy bueno de carácter Tienes gran futuro Es que chicos Aquí para empezar en Youtube Chicos tienes que empezarte A la de puta madre Yo me la paso de puta madre Estoy a gusto Estoy feliz Me la paso muy bien Es lo que me hace No sé Lo que siento Que atrae más a la gente Si eres una persona Si chicos Vas a traer a todo el mundo Y te vas a sentir de puta madre Si de hecho Youtube siempre anda de mierda Por eso es que es tan común Que ya se tomen en cuenta Sin decirlo Otra cosa Toda la gente Se está mudando a Twitch Porque Twitch Aparte de pagar mejor Hay gente que te paga Por ejemplo El desgraciado Que me pagó 25 dólares Que lo amo Ojalá Voy a ir a su casa Voy a ir a su casa Personalmente A estrensear su mano Y de pasada Ahí darle unos pinches guapos Ahorita voy a buscar bien su nombre 25 dólares chicos Pagó una suscripción De nivel 3 De 25 ¿Por qué? Páguenla de 5 O sea Habías regalado 5 cuentas A alguien O sea Yo entiendo Y si estás aquí ahorita Dilo Hazte presente ¿Listo? Eh En peor ¿Qué le vas a meter a Youtube? Nada A Youtube no le voy a meter nada A Youtube No le voy a mandar al carajo Simplemente chicos Youtube voy a seguir trabajando Como siempre Ya sé que debería Quejarme más Pero pues Si soy como te digo Una cuenta pequeña Y no me hacen caso Imagínate A la gente grande No la pelan No le hacen caso Imagínate A la gente que van a decir ¿Ese pinche drogadicto De 4000 suscriptores ¿Qué? ¿Ese güey qué? ¿Qué va a andar vendiendo? Ni puta duda Y me van a pelar O sea A ver si ese güey Ni existe Bueno cero Si ha hecho Dice No Soy el único Espectador Le vas a Le vas a hacer su perra Puta madre Puta madre Puta madre Me escupe la puta madre Es un rose Pero bueno Es de siempre Youtube siempre ha ido muy mal A veces como les digo Lo que me molesta Es que a veces me quita vistas Chicos O sea No vistas Con cuentas fake Tengo vistas Me están viendo En el momento Llevan una hora Viendo el pinche este Y no cuenta la vista Y se quedan trabadas Pinches anuncios Link espinosa Voy a quitar eso de los anuncios Quisiera quitarlos chicos Pero no se como Soy nuevo en Twitch Parece que estos anuncios Ya me pagan a mi O algo así Debería servir de alguna forma Para mi Vamos hacia arriba Y pegarme desde aquí Si vamos a ir hasta la track tower De una vez Chingueso Vamos a estar ahí Muchos anuncios No te preocupes Si veo la forma de quitarlos Los voy a quitar chicos Voy a ver si hay una forma Esperen peor Que termine de estudiar Y trabaje Como También te doy No te preocupes Tu no me dones Simplemente con que veas Mis videos en Youtube Chicos Yo soy contento Cuando estoy contento Que estés aquí ahorita En mi directo Estoy contento Yo no ocupo que me des dinero Ni que me dones Eso pueden hacerlo con amor Cuando quieran No es obligatorio hacerlo Yo soy más feliz Con que ustedes estén aquí Se diviertan Se la pasen En puta madre Hay gente que quiere apoyar La noción Y apoya Y lo apoya O sea Ese men Tienen que ir a su casa Y chuparle A ver unos guapos O sea Gracias cabrón Por ayudar en peor Eso deben hacer No donarme Eso no Ustedes simplemente Con el Se ha hecho Ver mis videos Ya Con eso Ya me doy Por mega satisfecho Y me ponen feliz Porque ustedes Cuando ven mis videos En Youtube Chicos Me ayudan ¿En qué me refiero? ¿Con qué me ayudan? Youtube Dice Ah Este cabrón Tiene futuro Porque hay muchos videos Que están viendo Tiene contenido Tiene mucho contenido Hay que apoyarlo Un poquito más Hay que darle un poquito Que se vea Entre todos los canales Entre toda la mierda Que hay ahorita Últimamente Me vea de vez en cuando Así que Hola cabrón Es un video rápido De vez en cuando pasa Chicos Ya Ya ni a mi los anuncios De unos minutos Sin poder quitarlos Puta madre Eso no lo sabía En peor Dame marihuana Dame marihuana No, no hay marihuana Si sigues en Youtube Cuando pueda tener trabajo Medio tiempo Y te dono la mitad de misa No Tienen que donarme En serio chicos Yo lo comento nada más O sea La gente que me dona Porque puede y quiere Adelante Es como si yo tuviera un Patreon Pero no usa Patreon Porque no sé No le tengo mucha seguridad La canción favorita En peor de Castlevania Symphonie Bueno Una de mis favoritas Porque la de Final 2K Toneira Es bastante buena Vamos a la mierda Esta parte no quiero batalla Ay El de fuego está hacia arriba Me cago en la puta Y ya me acordé Iba a ir por la Por el Silver Ring Pero bueno Ya vale pene Luego voy Dicen No tengo que No tengo que Pero lo haré Eso es un buen pensamiento O sea Si dese Lo dije porque necesitas apoyo Y tú eres de los pocos Que queda todos los días Y no puedo aburrirme Eso me pone feliz Eso Eso que me dice Zero Mega Nada más Eso con eso Yo soy súper feliz Yo no ocupo No 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 Yo con eso Soy feliz O sea Dinero En peor trabaja Chicos En peor trabaja Para el dinero Y las meras Yo simplemente Lo comento O sea Me da paso de puta madre Trabajo como esclavo Pero me da paso De putísima madre Cuando hago directos En Youtube Y todo eso Hay veces que estoy cansado Chicos A veces digo No tengo ganas De hacer directo Y todo eso Pero digo Yo también A veces Cuando estoy en mi casa Digo Ojalá Este puto Que me gusta ver No se Suba video Y el cabrón No ha subido video En bastantes días Y digo Ojalá Y subiera video Este hijo de puta Pero no suben Así que yo también Pienso por ustedes Y digo Eh No he subido video Pero Que flojera Subir video Y luego digo Pero ustedes también Están en sus casas Ojalá Y en peor Haya subido nuevo video Y pues digo Chinga su madre Si es cierto Y voy a Voy en caliente Aventando el culo Estas putas Me van a matar Me van a matar Chicos Me van a matar Uff Uff Que Sería bueno Que me mataran Chicos Porque estamos Muy lejos De donde quiero ir Y Ya la cagué Por esa razón Me dan ganas De que me maten ¿Me dejo matar chicos? Me voy a dejar matar mejor Debería dejarme matar Chicos Para llegar más rápido A la zona que les digo Pero mejor No voy a comer Un frankfurt Para agarrar fuerzas Y vamos a Estoy distrayendo Por los comentarios Chicos Voy a leerlos rápido Sabes Escribir bien Por cierto Hola guapa Hola vengas Que paso Vengas Porque twitch Es de google Por que no twitch Es de google Como lo es youtube Yo que sepa No Creo que twitch Es una empresa externa Chicos Que le pertenece Creo que a amazon Pero no estoy seguro Me alegra que hagas directo Por la noche Porque es mi único momento libre Es por esa razón Que los hago en la noche Chicos Porque también tengo momentos libres Y puedo hacerlo Cuando harás videos De castle Después chicos Escribir bien Porque dices Si youtube sigue de niña Twitch se lo va a coger Twitch se lo esta cogiendo Ya chicos Aunque Quieras o no chicos Es muy difícil mover a la gente De youtube A twitch Es casi imposible Ayuda a la policia No se ve Que te trajo Santa San Reinicia la app Que me trajo Santa chicos No me trajo nada Santa En peor No le trajeron nada A santa claus Ni nadie Le regaló nada En peor Con toda una patada De las bolas No en serio En peor No recibió nada De navidad Chicos Mucha gente piensa En peor Te compraste una pinche Nintendo Switch nueva No En peor No recibió nada De regalos Quiere comprar regalos Y más adelante Quiere comprar regalos Voy a empezar a matar A esta manera Chicos Porque me cago En sus putos muertos Vamos a ver si les gusta Que les haga un soul steal No 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 Yo quiero las poti Las poti las ocupo Vamos a ver si puedo hacerle Un puto soul steal Encabronado Voy a cambiar de este lugar Y voy a hacer para acá Chicos Para poder escalar A las putas Eh Putas Estas Rápido Alguien está enviando Un pinche OP La debe decir La neta Alucax está super OP Chicos Lo malo es que Si una armadura Es una basura Pero Si Si tiene todo ese tipo Chicos Está super OP El desgraciado Está rotísimo Rocket Knight Esta es una de las mejores Espadas del juego Que viene siendo Creo que la Caven Sword Si no mal recuerdo Es una espada La espada celestial También la conocen En español La traducción Pero es una espada Buenísima O la Flame Birch También te la da Que es la espada Que trae en ese momento Le reventamos el horde De la manera sencilla El peor No se ve la pantalla Solo se ve negro Como el alma de Alucard Posiblemente sea un error De la app chicos Si lo está viendo En PC chicos No le va a dar error Si lo está viendo En celular chicos En celular va bastante mal La app Si a veces quieres ver Un video no va Yo se lo digo Porque también tengo problemas Con la app A veces con Por ejemplo Yo veo a Lobos Junior Aquí en Twitch Y me va muy mal La app a veces Mejor me cambio al PC Por la misma razón Porque la app en Twitch Va del culo Literal Y Twitch debería arreglar eso Debería buscar la forma Porque los celulares De alta gama Si los se corren Perfectamente Pero los de gama baja Pues no corre Como debería Aunque debería chicos Porque pues La gente quiere ver videos También los limitas Twitch Por favor Ponte las pilas hermano Y ayuda a los que tienen Celulares de gama baja ¿Qué celular tienes en peor? Una caca chicos Tengo una Lenovo Que viene a ser una tableta La uso como celular también La uso muy poco También tengo un Huawei Pero no lo uso tampoco No Realmente es que Los celulares Casi no me gustan chicos Me gustan celulares Pero casi no No es algo que Que sea de Dios santo Pupo tener el celular Más nuevo No Yo soy de consolas Y PC ¿Por qué? Puta madre No sale el Come almas Listo Ya nos retacamos De ricas almitas De estos mens El PC 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 Yo tengo una nueva versión nueva Y me va bien chicos Posiblemente porque la versión También sea muy vieja De la app de Twitch Oye weón A qué edad descubriste Que Santa no existía Oh Qué hijo puta Hay gente que tal vez aquí Sí crea que Santa existe todavía Y de este Santa existe chicos En nuestro co-foro Ahí existe el hijo puta Mira ahí está Algo Ganaría Misha Ryu Ganaría a Alucard A ver ¿Qué me preguntó Misha Ryu? No lo leí A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye Si Soma peleara con Alucard ¿Quién ganaría ambos Sabiendo usar todas sus habilidades? Yo creo que Soma Aquí si me gana Yo creo que Soma ganaría Aunque no chicos Incluso Si se dan cuenta Alucard en esta versión Drácula estaba en todo su poder Hay que tener en cuenta Que Drácula Perdón Estaba También había renacido Drácula había dormido Bastantes años Y Voy a Picharme su puta de esta manera Lo voy a poner de manera Consisa y sencilla En Symphony of the Night En Castlevania chicos Alucard tiene Bastante poder Es muy poderoso Lleva bastante tiempo Combatiendo y todo lo que quieras Drácula también estaba En su capacidad máxima Porque ya había sido Revivido Revivido por Shaft No llevaba Ni un día Ni dos semanas Drácula ya había sido Revivido completamente De todas formas O sea Drácula estaba en todo su poder Y Alucard pudo derrotar a Drácula Si tenemos a Soma Teniendo todas las habilidades De Drácula y todo eso Hay una posibilidad Que el combate sea Muy muy reñido Si Alucard libera Todo su poder En 2035 Tal vez Alucard gane Por la experiencia La experiencia La experiencia es lo que hace La diferencia entre Alucard Y... ¿Cómo se llama? Y Soma La experiencia Alucard tiene muchísima Más experiencia que Soma Muchísima Eh... Bueno No se ve Pero al menos estoy aquí Link Espinosa Pues escúchalo como podcast De momento ¿Me perdonas? ¿Por qué Link Espinosa Te perdonaría? Eh... No, no, no No pasa nada Yo... Ay, güey Conchetumadre ¿Tampoco existe a Santa Claus? ¿Te imaginas yo llorando ahorita Tirándome al piso? Iiii Mentira Si existe Santa A mí creo que sí Ojalá pinche Santa existiera Y el hijo de puta Realmente se trajera cosas Luego cuando vives solo Te das cuenta que Santa no viene Link Pinche Santa, güey Nunca llevo a mi casa Nunca me regaló nada Por cierto ¿Quién crees que gane Entre Alucard y Rickster? Recuerda que Papi Rickster Estaba controlado Pero aún así Yo creo que Alucard Porque es bien rápido Sí, Alucard gana Rickster Balmo, chicos Alucard yo creo que Vendría siendo el personaje Más fuerte de Castlevania Chicos Para serles sinceros Si Alucard no se hubiera sellado Sus poderes en forma de arícado Y todo eso Yo creo que Alucard Hubiera sido el personaje Más poderoso de la saga De Castlevania Aparte de todas las habilidades Que puedo usar También puedo usar Las habilidades de su papi O sea O sea, papi Papi le enseñó también Es parte de hacer El Soul Steel O sea, Soul Steel ¿A qué se refiere? Robo de alma ¿Qué es lo que absorbe Alucard ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que absorbe Soma? Las almas ¿Y qué es lo que hacen Las habilidades de absorber? Pues obtener las habilidades De los personajes O sea, Alucard También puede hacerlo En mi serie de Castlevania Eres Absorber Modo Alucard Chicos, que es un mod Hicieron énfasis en eso Que hacía Alucard En el poder De usar todas las almas Que papá Le deredó Todos sus poderes Porque es un Es el hijo de papi Y papi le enseñó A casi hacer toda esa mierda Dice Por cierto Si crees que No, eso sí Dice Pero no sé Dejó ganar Drácula En Symphony of the Night Pudo pelear en serio Pero las palabras Que le dijo al final De su madre Según Dentro de lo que cabe Chicos Según Drácula Peleó con todo En el Symphony of the Night Drácula peleó con todo Dice que A Alisa Que se lo perdonara Y todo eso Porque le contó Las últimas palabras Pero incluso Drácula dice Cómo pude Haber perdido Pero de una manera Luego lo destrozó Alucard O sea, lo derrotó Completamente Es lo que dejó Sorprendido a Drácula Es por eso que Les digo Que es posiblemente Interesante Que tal vez sea cierto De que Drácula El Drácula El Drácula Humano Murió en ese momento Bueno, por fin Le dice perdón A su esposa Alisa Pero pues Es canon, chicos Es canon Tal vez Tal vez no Me cago en la puta Quiero hacer el pinche Double jump Y este imbécil No lo hace Se queda ahí Como que medio paradete Dice Alucard es el pinche dios De la saga O sea, no mames Sí, es que está Super open Desgraciado Creo que es el único Comparado con Soma Cruz Soma Cruz no me gusta Chicos Soma Cruz no me No me cae bien Soma Cruz es puto Soma Cruz es el puto De la saga Es el que le chupa Los huevos A todos O sea Te la como entera Hermano Y ahí está El comenteras Básicamente Soma Es el comenteras Vamos a decirle ¿Por qué? Porque le gusta Comérseles enteras A todos los personajes De la saga Oye, los Holy Glasses Voy a ir por ellos Más al ratito Vamos a conseguir El final malo Y luego nos vamos A conseguir el final bueno Eh, Alucard como Personaje de Smash Y Soma como su Personaje de Sí, eso era Si hubieran hecho En serio Que sea Richter Y Simon Era Simon, ¿verdad? O Tremor No me acuerdo Bueno, no me acuerdo Pero bueno No me gustó Tampoco no me gustó eso Que no lo metieran En la saga dentro De Smash Chicos Hubiera estado más chido Oye, pero Soma Es la recarnación de Drácula Sí, ya sé que Soma Es la recarnación de Drácula Pero, o sea ¿Por qué crees que Alucard está tan interesado En Soma Y en ayudarlo? Por esa misma razón Entre Soma y Alucard Y Julius Kinn es más fuerte Chicos, aquí la diferencia Como les digo Es la experiencia Alucard tiene 500, 600, 300, 800 900, 2000 Alucard tiene casi 700 años Chicos Alucard tiene como 600 y tantos años Es más Déjame investigar Ya me quedo con la pinche Voy a ver cuántos años Tiene Alucard Si estamos hablando Que en el 2035 En el 2035 Alucard Me dio 1,85 No mames, cabrón Ese cabrón Te lo encuentras en la calle Y te raja Pero bien sabroso Chicos Te saca el puto Rellenito cajetoso ¿Dónde está? Déjame buscarlo Déjame buscarlo Déjame checar Déjame checar En la saga de Custom Mania Porque yo me acuerdo 50 creo que cuando peleó Con Sonia Balmott No me acuerdo muy bien Es que no me aparece nada En la pinche wiki Y no veo ni puta madre Pero según yo Alucard salió por primera vez Creo que en el 1450 Cuando salía Sonia Balmott Tener en cuenta Que es 1450 500 Bueno De 100 600 700 800 200 2.550 Casi 600 años chicos Tiene Alucard 550 años chicos Yo creo que la experiencia Es lo que hace la diferencia Entre los dos personajes Pero de una forma gigantesca Pero gigantesca chicos Eso es muy obvio Soma es muy fuerte Pero no tiene experiencia Alucard al tener experiencia La derrota muy fácil Aunque me gusta más Soma Lo admito Ganaría Alucard Pero si Soma tuviera experiencia Para salir a Alucard Bien Easy Pero no es así Easy es Simon Pero hay que tener otra cosa en cuenta chicos Por esa misma razón Soma Soma sigue siendo humano Soma es la reencarnación de Drácula Pero no tiene la inmortalidad No tiene la reencarnación Pero luego si puede tenerla Debido a que puede obtener Todas las almas De Drácula Es cierto Si tuviera todas las almas del mundo De todas las bestias Convertido en Drácula Y Soma tuviera la experiencia De que Alucard O sea si estuvieran un 2 a 2 Ganaría Soma Pero El puto cabrón de Alucard Está rotísimo Porque lleva miles y miles De años viviendo Pelea pero recuerda Que duerme muchos siglos O sea que no pelea Mientras duerme Solo en las entregas De videojuegos Si Pero está dormido El hijo de puta Pero aún así Cuando pelea chicos Destroza anos Destroza anos La verdad Es cierto Durmio bastante Ponle que tiene 300 años De experiencia Pero tiene experiencia Chicos Tiene experiencia Recuerden que Soma Nació en una época Donde no existen Los combates Hay que tener en cuenta Eso Y es un detalle Muy pero muy importante Soma nació En la época Donde no hay combate Esta es la época Normal y futura Él no fue a la guerra Es más Creo que Nuestro amigo El de Potter Rui Yo creo que estaría Más enlazado En como se llama En entender la guerra Porque el si estuvo Jonathan Jonathan Me acuerdo ahorita El puto nombre Jonathan si estuvo En la guerra Estuvo en la guerra De Hitler Y todo eso Yo creo que Jonathan Estaría más entrenado Para pelear en la guerra Y Soma no Soma simplemente Era un pinche estudiante Que se hacía la paja No se Tres veces al día Veía a mi Y le quería agarrar Sus pinches nalgas Y agarrar las pinches nalgas Y hacerle un brr En lojeta a la profe Así bien cabrón Y luego Tiene que luchar Contra los monstruos Más peligrosos Y el caos Y todo eso O sea No se está tan OP Lo quisieron hacer Al estilo muy japonés Muy muy japonés A que me refiero Con muy japonés Tenemos a un personaje X Que tiene mucha fuerza Y es la verga Y al final Lo hacen la poderosa Polla Y después te quedas Pero que cabrón Ok O sea Lo acabas de ser OP Porque me sale del huevo Pues que mira que mamada Pues yo también me voy a poner Bastante OP Por mis huevos Soma es de Es de Como Echo Fire Si En peor Cuanto tiempo estarás En directo Una horita Más o menos Es una batalla De Alucard Versus el otro Pinche Alucard Pirata Si yo creo que Ganaría Alucard Pirata Si es Alucard De Bloodstay No gana Alucard De Bloodstay En ese pendejo No se ve para nada En peor Que puedo hacer Que puedo hacer No se ve Actualizar la app De Twitch No te caes de otra Entre Soma Alucard y Yulis Que es más fuerte Ya lo dije Para ti Pelea Yulis le ganó Solo a Drácula Siendo humano Bro Eso es cierto Eso es muy Detalle importante Dice Misharu Tiene razón Yulis le ganó A Drácula Siendo humano Pero Les voy a decir algo Y eso también Tiene que En la parte de la historia Que me dejaron meter Los Hakuba Ayudaron a Richter Bloodstay Richter Bloodstay No se hizo el combate El solo Los Hakuba Ayudaron a Ratar completamente A Drácula Porque si tenemos en cuenta Que también Richter Bloodstay Todos son de una familia Chicos que hicieron Más poderosos Después de que Nuestro amigo Trevor Y Saifa Mira Se empezó a dar duro Contra el muro Que le destrozó La chocha Completamente Nuestro amigo Trevor Perdón Es que estoy tomando Un poco de té Entonces tenemos en cuenta Que Trevor Le destrozó La chocha A partir de ahí Los hijos Tenían poderes mágicos De los De los Belnades Chicos Y los Cabrones Se hicieron más fuertes Y Julius No sé Pero tiene una fuerza Increíble El de Desgraciado Tiene una fuerza Increíble No pueden decir que no No me me estoy igual De alto que Alucard A huevo Cabrón No serían cientos Si serían cientos de años Perdón Miles de años Dije Perdón Son cientos Son cientos de años Es que vino la palabra Miles Lo único Bueno Me voy a dar Con mi manita Loli Adiós Adiós ¿Por qué? ¿Cuánto mide Alucard? Un metro ochenta y cinco A la verga A mí me gusta Charlotte De Portrait Ruin También ella puede Ser mejor No mames Yo mido lo mismo Que Alucard Pues si Jonathan Nació en la segunda Guerra mundial Sabe muy bien Lo que es la guerra Correcto Por eso que le digo Jonathan Yo creo que tendría Más oportunidades De agarrarse Vamos a ver Si puedo ganarle A este puto Pero a ver chicos Ahí está Yo estoy esperando Por ti Respueme ¿Por qué es Belmont Planea la resurrección De Count Dracula? Count Dracula Recibe Pero una vez Cada siglo Y mi rol Está terminado Si puedo Resurrecirlo La batalla Va a durar Para eternidad ¿Yulius me ganó En Heroes of Sorrows? Si me ganó Varias veces chicos No una sola vez Holy Cross Te imaginas Yo echándole Pincho Me va Eso es un glitch Chicos Que pasa A veces pasa Me va a matar Chicos Me va a matar No creo que le gane No Ayuda No Calmate cabrón Voy por los pinches Holy Glasses No les voy a poder ganar ¿Por qué es cierto? ¿Por qué no me traje Los Holy Glasses? Se me olvidó Puta madre Y es que me distraje chicos Yo miro en 86 Y me abuelito Un 1,95 A su madre Son pinches Esos son putos monstruos Pelea como si fuera Drácula Pelea con Hellfire Pelea como Drácula A ver voy a intentarlo chicos Me mató Porque fui imbécil Voy a intentar pelear como Drácula Es buena idea esa Vamos a ver quién gana chicos Porque me acaba de destrozar Bien Machín Peleando como Alucard No debía haber peleado de esa manera A ver a ver Rápido 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 Carga por favor Aquí está Modo Naked Man Estaba a punto de poner el de X Armor Que empezamos en YouTube chicos Síganme en YouTube Los que no me sigan en YouTube chicos También tengo un canal de YouTube Que tiene casi 4 mil y tantos suscriptores No sé cuántos tengo ahorita Pero somos chidos 9,10 chicos Tenemos 20 minutos todavía más de directo Así que vamos a pasarnos a la puta madre Que ahorita tengo que preparar todo Para viajar a la oscuridad perpetua de trabajo Deja el link de YouTube En serio no está mi link ahí chicos Voy a ver eso Me cago en la... Voy a pasar mi link de YouTube chicos Porque hay mucha gente que me ha preguntado en Twitch Oye peor Yo te veo en Twitch Pero no conozco tu canal de YouTube Y luego cuando van a mi canal ¡Ah su puta madre! ¿Qué pasa aquí en peor? ¿Cómo tienes tanta mierda aquí en su vida? Pues no sé Yo ni una vez llegué Y ya vi un montón de mierda aquí Y... Chido ¿no? A ver ¿Dónde está Twitter? En Twitter creo que está mi link completo Está más cómodo Ya tengo 1005 tweets chicos Dice PowerBazinga A veces piensan No merece la pena subir contenido retro al canal Ya que es un contenido muy diferente a Dark Souls Pero siempre acabo subiéndolo porque me pasionen y me encantan Próximamente subiré Bloodstain y quizás Celeste y The Messenger Bloodstain Estaría chido Es que es cierto chicos Últimamente en los canales de YouTube que suben retrojuegos La verdad a veces no vale la pena porque la gente no los ve Eso es triste pero la gente no los ve ¿Deberían? Sí Que lo hagan Lo dudo mucho Ahí va chicos Ahí les da el tweet en el directo Ok Aquí está Este es mi canal de YouTube Para la gente que no lo conozca chicos ¿Cuándo vas a revelar en qué trabajas? Más adelante chicos Cuando tengan no sé 50.000 suscriptores Pero también podemos derrotar a la Drácula Siendo humanos Y no creo que haya sido dado todo Porque no espero que tengan el cariño Que sí Tenían el látigo Es que la verdad Cada uno tiene sus ventajas Son mal poder Alucar su experiencia Los dos Su látigo y su magia Graham A ese güey quería algo Que no era suyo ¿Qué dices? Me quedo en el directo Y me Dice ¿Qué dices? Me quedo en el directo Y me regañan mis padres O me ahorro eso Pues podrías irte a dormir Cero mega De todos modos lo resumo el directo Yo digo para que no te regañen Quédate que en el directo Dice Blood Bat Podrías dejar el directo así puesto Como que estás distraído O nada más te pones los audífonos Pones boca abajo Y escuchas el puro directo Mientras hablo Ah bueno Lo que les decía chicos Cada uno tiene sus ventajas Recuerden que Alucar chicos Recuerden que Alucar Tiene la fuerza de un vampiro Tiene poderes de su padre Puede absorber también almas Y tener habilidades Por eso también se puede convertir En un lobo Se puede convertir en vampiro Se puede convertir en niebla Chicos Todas esas técnicas Las pudo aprender Drácula Y también tiene la inmortalidad De su padre Imaginen a Alucar Que tiene la mitad humano Y aparte es un vampiro Que tiene todas las habilidades De su padre chicos Posiblemente Alucar Tenga los mismos poderes Que Soma Y pueda tener Las mismas habilidades Pero Alucar No las ha explotado Como debería Pero si podría Yo creo que Alucar A la larga sería el que ganaría Porque él también tiene El poder de la dominación Aunque no lo parezca Es mitad humano Chicos Mitad jodidamente humano Vamos a pelear así Me va a matar chicos No puedo pelear como Drácula Es imposible Lo malo es que no me sale Chicos Lo malo es que me esquinea Chicos Y ya no hay forma De que me salga Tengo que conseguir Los pinches Holy glasses Para poder matar A salvar a Me cago en la puta Mira hijo de puta Va a ser que me ponga Mira Quieres que me ponga esto ¿Verdad? Hijo de puta No 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 Cálmate por favor No No Soy niebla No puedes hacerme nada La niebla Somos únicos Mira Me mata Chicos Que me mata Que me mata Me va a sacar el rellenito Cajetón No No mates a Drácula Digo Alucar No chicos No Alucar no ganaría El modo de ese Chicos Dice Yo conozco a alguien Que derrota a Alucar Muy fácil El Yugi Trampas No ese puto Ni digas cabrón Activo mi carta mágica Y invoco a Invoco como se llama A Drácula Y a Lisa Y automáticamente Pierdes todos tus puntos de vida Y te fuiste a la verga Fin Obviamente mi padre Está dormido Si no le muevo Ya no se levanta Chicos Aprovecha el bug Quédate mañana es sábado No puedo chicos Mañana igualmente Trabajo Y mañana trabajo Doble turno 16 horas chicos En peor Tiene que trabajar 16 horas ¿Para cuándo la versión japonesa De Segas? Voy a ver chicos Cuando la descargo La tengo que descargar Para jugarlo En el emulador Ese que tengo Del TurboGraf Creo que se llama el emulador Voy por los Holy Glasses Chicos Voy mejor de una vez Capturé un Pokémon ¿Cuál le pongo? ¿Cuál? Pues que Pokémon es Porque es un Pokémon feo Pues para que le ponemos Un nombre chido chicos No merece el nombre chido No le explotas Tus habilidades a Alucar Por pasarlo dormido Al cabrón Sí Es cierto También el cabrón Se la pasa dormido Es que Alucar También tenemos en cuenta Que el pinche men Es un pinche emo Deprimente Que cada rato Se quería suicidar Nada más cuando María Le dijo María ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy María ¿Me quieres dar duro Contra el muro? Y Alucar Pues mira Me voy a hacer el EG Te voy a decir que no Pero a la final de largo Pinche No has escuchado Que le estreñaba La pinche cabeza Contra el muro Donde el pinche pollazo Duro que le daba ¿Es Felipa? ¿Qué es Felipa? Es hombre Es hombre Tranquilos Es Felipa Es hombre Bueno voy por los Holy Glasses Voy a tener que ir A las catacumbas Que es realmente Lo que iba a hacer Hace rato Y se me pasó Reshiram Ah Reshiram Ponle ¿Cómo se llama? Doragon Doragon Crow Oye ¿Qué es Ovo? ¿Qué es Ovo? No sé Ya sé Que es Ovo Pero no ¿Qué es Ovo? Eso es triste ¿Qué es Ovo? El lado humano De Alucar Le deja curarse Con las almas Pero no deja De tener los poderes De Soma Bueno eso también dicen Pero El mismo puto Iga Le preguntaron Hey cabrón ¿Qué peces con Alucar? ¿Tienes los mismos Que su poder es el papá? Sí Cuando Alucar nació Siendo mitad humano Tiene los mismos poderes De su puto padre Esa es la pinche ventaja Que tenía ese desgraciado Tenía una fuerza Incontrolablemente alta Así que es un puto tramposo Tramposo Yuki convoca a Drácula Soma Belmond A cero misiles nucleares Ruso-Japonés Es más chicos Me voy a hacer La carta final de este Activa el vórtice Del espacio místico Y activa el Dark Hole Y ya con eso Gana el duelo Porque le salió del huevo Y aparte Pues No sé Miren un perro lobo Gay Me cago ¿Saben lo que me caga Del modo Naked Man chicos? No es tanto El poder no usar Las habilidades Lo que me caga Del modo Naked Man chicos No es poder usar Los No tanto los poderes De Alucar Sino El daño que me hacen Hace que el golpe Me haga un Eso me caga Que me hagan un pinche Y que me regresen 286 de un golpe Voy a hacerlo para acá rápido Para donde no es todo esta mierda Porque me tiene hasta la polla Listo Para acá Shano Albus Podrían romperle su madre A Alucar Eh Si Tal vez Si te da posible Lo malo es que Un par de puñetas Son más manipulados Que la chingada Es más Los manipuló más El Es más el sacerdote Que los manipulaba Es la verga Ah ¿Cómo ponerle a Reshiram? Chicos Lo que le puedes poner a Reshiram Ponle Dragon Crow O ponle Draconius O O no sé El El Me matan Me mataron Perfecto Me mataron Porque esta mierda No me deja ver Perfecto Reshiram con pokebola normal Uh Es bonito capturar legendarios Con pokebola normal Si Eso es Reserle a Dios Si chicos Hay un Hay un Nada más uno Creo que nada más Hay un punto 0003% De atrapar a un legendario Con pokebola normal No me acuerdo Ah Me mataron Si me mataron Por andar de imbécil No pasa nada Es algo que pasa Así me mataron Ahora que andan hablando De lo que sea Chicos Derme ideas Derme Derme Alguna pregunta Chicos Tengan preguntas Me dan Dame pinche Para mi la probabilidad Es falsa ¿Por qué? No es que no me acuerdo Chicos No me acuerdo la probabilidad Según si había un 0.03% Creo de la probabilidad De capturar un pokemon legendario Con pokebola normal Porque incluso con la ultra bold Creo que es del 0 Creo que es de 0.3% Con la ultra bold Y creo que con la Bueno el ratio de captura Es un 2% O un 3% Con la ultra bold Porque pura ultra bold Ni vergas Pero con mi pokebola normal Y la cuarta Eso es tener Su puta suerte Pobre AMLO ¿Por qué AMLO pobre? Me canso ganso Por eso Ponle Calam ¿Qué? Calamaqueja Súper desarrollada Hablemos de dolores amorosos A ver ¿Qué dolores amorosos tienen? Cuenten Porque yo no tengo ninguno Nel perro Pero a Alucard le dieron los poderes de su papi Es un hijo Es su hijo de papi Soma tiene los poderes Regalados de Drácula Pero no se dio No se los dio su papá Así que no es lo mismo Ah te creas Eso está bueno chicos Es que no le dieron los poderes de papá Y papá tenía muchos poderes O sea tenía Su pinche carrazo del año Tenía su pinche castillo O sea Hasta en la serie esta de Netflix Le dieron un pinche castillo Para que viva el cabrón O sea tenía todo un castillote Para él solo Y tenían pinches libros bien chidos Que los puedo haber vendido Y traer su pinche Bentley 2019 O sea De puta madre Un BMW Un cabrón O sea Cabrón O sea tenía dinero pinche Alucard le sobraba el dinero Y las putas O sea Lo que se dice Se me hizo mucho estúpido Para incluso para IGA Lo voy a decir en serio Se me hizo muy pendejo Literalmente Que Alucard Se haya ido Por el lado de De los japoneses En cuanto a la agencia japonesa De protección civil De no se que vergas Eso no me gustó Me hubiera gustado más Que Alucard Hubiera terminado No sé como que El Alucard de Helsing Que viene siendo a Drácula realmente El Alucard de Helsing Chicos Tenemos en cuenta Un Alucard Que trabajaba Para la misma reina De Inglaterra Alucard vivió en Europa Recuerden que Wallachia Está cerca de esa zona Chicos O sea Me hubiera gustado Que hubiera trabajado Para la reina O algo así Para No sé Para la Interpol Incluso Mejor para la Interpol Chicos O sea que no tiene Ni siquiera una nacionidad Exacta La Interpol Buscando completamente A villanos Y todo eso O para la iglesia Chicos Para el mismo Vaticano Pero trabajando Para la inteligencia japonesa Me quedé así como que Ya sé que también Es parte de la historia real Porque la inteligencia japonesa Fue Fue una Fue uno de los prospectos Interesantes Después de la batalla De 1999 Alucard estaba despierto Y al final dijo Sabes que voy a cuidar el eclipse Y me voy a meter Con la policía japonesa Pero a mi no me gustó Chicos Para serles sinceros Eso a mi no me gustó Me salió Como que se lo sacó Muy del nabo Y dijo Chinga su madre Vamos a ver que dicen los fans Pero la verdad No papá Papá no con esa mierda Papá no le gustan Esas pendejadas Le gustan otras mierdas Como llegó Alucard a Japón Yo creo que en avión Chicos Se agarró El Air Japón Y llegó en puliza No sabemos como consiguió la visa Porque el cabrón no tenía visa Pero no se la consiguieron No se Como llegó Bueno Ahora si voy a usar la libre car Para irme al deste Y de ahí me voy a conseguir El anillo del silver ring Lo raptaron en su ataúd Eso dicen también Que lo raptaron en su ataúd Lo metieron ahí A ver cabrón A donde vas Hijo de tu puta madre Pero yo no quiero Cállate cabrón Métete al pinche carro No cabrón Por favor cállate O te echo pinche luz O pinche Gas y con ajo Y te aguantas No te aguantas Pero yo no quiero Oír que te aguantas Ferro ¿Recuerdas la historia De mi crash? No me acuerdo ahorita A ver cuéntala Yo todo estúpido Intentando cabrón Pokémon de un entrenador No se puede A ver cuéntala Loli Capaz que si me dices Me acuerdo Una vez me Una vez me he usado Por celos A su novio Pero de 3 años Me buscó Porque tiene novio La engañó Y yo la mandé a la verga Bien hecho Chris MDR Si te usan Para dar celos Chicos mínimo Métanles el nepe Bien peor Pero no digas eso No debes estar Diciéndole esas cosas A los niños Yo voy a ser cruel Y culero Y se los voy a decir De buena manera Si una muchacha Te quiere usar Para dar celos Y tú estás de acuerdo Eres un pendejo Si te la quieres Si te la quieres garchar Y todo eso Haz Pero te la tienes Que garchar Nada de Ay no me la garché Porque al final Aquí no No cabrón Si te van a usar Por celos Y simplemente Te este garcha ¿Por qué? Hay que ser culeros A veces Porque ella también Es una culera O tú también Vas a caer Como un pendejo Recuerda eso Tú no vas a caer Como el héroe Ni el egging Ni todo eso Tú vas a caer Como el pavoso Este que Ay lo usé Para darle celos Y luego Te va a mandar Es triste No deberíamos No lo deberían No deberían Tratar a las mujeres Si esto también Va para los hombres O sea Cabrón Los hombres también A veces son usados Y los hombres también Usamos a las mujeres De esa manera Para poder Darles celos a otro O viceversa Las mujeres también Nos usan La ventaja Y también para mis chicas De la audiencia Ustedes también Si el puto vato Anda de puto Y te usa para darle celos Y te gusta Y te lo quieres garchar Dátelo ¿Por qué? Porque tú es la que Estás perdiendo O tú estás perdiendo Porque tú eres el que Va a sacar como un pendejo A la larga Suena feo Y todo lo que tú quieras Pero es completamente real No fake Si se puede Con hacks Si se puede Con hacks Chicos Usando un game chart La crush que me Usó para darle celos A su crush Si me acuerdo Ya me acuerdo ahorita ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Loli? Yo soy de esos Que unos cuantos juegos Tengo más suerte Y que más mala suerte ¿Cómo? Yo soy de esos Que en unos juegos Tengo más Una suerte Más mala Que la del güey Que se murió Por su barba Y en otros La suerte De Chuck Norris Como de Pokémon Blanco y dos Capturé varios legendarios A la primera bola Te voy a decir un secreto Y esto te va a doler En el pechito En Pokémon Blanco Blanco uno Y Blanco dos El ratio El ratio de captura Con los legendarios Es súper bajo Súper bajísimo Hay una posibilidad Por ejemplo Reshirami Se crom Creo que hay una 50 posibilidad De por ciento De que te captures Al Pokémon De sí o sí Le bajaron mucho Las posibilidades De captura A los Pokémon Así que Te voy a dar En el pechito Ahí Porque en los Pokémon Blanco En la quinta generación Cuando bajaron El ratio de captura Un montón De a los Pokémon Legendario Así que Eso es feo Si te quedaste Como el guapo De la historia Lo siento No quería decirte esto Pero no puedo mentirte Te tenía que decir La verdad Pero en serio Le bajaron un montón El ratio de captura A los Pokémon Chicos Lo que haré Hacer es un par De level up Debería estar Farmeando aquí Para poner un par De levels No se muere Con mucho Su madre Con tu putazo Dice En peor Si se hizo mi novia Y estuvo chingón Gracias Bien hecho Bien hecho Que mi chido Así tienen que hacer Las cosas O sea Tienes que ser un pinche macho A veces Tienes que agarrar Los pinches pantalones Y demostrar Yo soy el macho Guapo especial Polémico Yo puedo Baja autoestima De un seguidor Y se burla Ok no Podría ser Pues Te imaginas Yo en noticias En peor Youtuber polémico Diciéndole mierda A suscriptores Y le dice cosas malas Y que son buenas Y a la vez son malas Pero voy a darle un like Y darle un beso De la frente Porque hijo de puta Que cabrón Dice Pues Mientras tú El 24 Estás trabajando Y organizando Mi casa La tipa salió Con dos amigos A hacer pendejadas Se volvió Novia de mi mejor amigo Mira Te lo voy a decir Como compas No te metas Aléjate todo lo que puedas Te dice tu mejor amigo Ahí va a salir todo eso No wey No tengo ganas No quiero batallar No quiero estar de este Pero ay Es que va al celos Y va a sacar mal No batalles chicos Porque luego Andan de pinches Floripundias Ahí tratando de Van a hacerse la chingona Con tu amigo Va a hacer que tu amigo Pague las putas Su amigo va a quedar Como el tonto Gastando miles y miles De pesos Al final tal vez Lo manda a la mierda Tú no te metas Mantente alejado Porque nada más Te vas a causar daño A ti mismo Así que mantente alejado No te metas en pedos Tú sigue tus pedos Trata de alejarte De esas mamadas Y vas a estar bien Porque si te metes mucho Al final te van a meter Enfrascándote En un problema grave Donde tu mejor amigo Va a joderse Así que recuerda Bros before hoes ¿Cómo se llama? Hermanos antes que putas Eso siempre recuerda Los chicos Lo que dice Bernie Bernie es cierto Dentro de lo que cabe Si esa muchacha fue Así como lo dicen Recuerden esa frase Siempre tienen que tener Esa frase como de apoyo Porque es lo más útil Que puedes tener Bueno voy para allá Ahora sí Así que Porque muchas veces Ahí voy a hacer pendejadas Siempre hacen esas mamadas Chicos a la larga Pero recuerden chicos Muchachos que hacen eso Lo que dice nuestro amigo Loli Son muchachos que la verdad No vale la pena Fuera de que no vale la pena También Siguen pensando Como unas mocosas De 12 años Y piensan que Está bien las pendejadas Que hacen Luego se pueden justificar No son mujeres chicos Ahí tristemente No son mujeres Son niñas Ya cuando son mujeres Toman las mejores decisiones Y piensan de la mejor manera Hoy en día chicos Hay una epidemia Dicen de que muchas mujeres Se están manteniendo Todavía como niñas Pensando como niñas O sea que pueden hacer Ciertas cosas como niñas Y no va a pasar nada No va a tener repercusiones Porque muchas veces No dejan de ser niñas Nadie deja de ser un niño Nosotros también somos Unos imbéciles los hombres Y nos volvemos Unos niños imbéciles Pero o sea No afectamos tantas cosas Si quieren que les den celos A sus novios Yo siempre las mando a la verga Bien hecho Christian Mediarras Y se hace Pero Debes de decir Que el rango de captura Es alto Porque aumenta la posibilidad Y tú dijiste que bajó Bueno Es cierto Perdón Bajó la El rango ¿Cómo se llama? Aumentó mucho Perdón Es cierto La palabra correcta Es Filer Rave Cierto Aumentó el rato de captura Es cierto Me equivoqué con la palabra Gracias por la confirmación Osh Me duele Eso duele Bueno No solo eso me ha pasado A todos nos pasa chicos Feliz a mamá de Alucard Para matar a todos Gano el juego chicos No Si sale la mamá de Alucard Sale Elisa Ya gané Y cuéntaselo a quien más confianza Que tengas Que duele más Una patada o un putazo Una patada chicos Y depende de la patada Depende de Gustemol En peor Deberías salir en las noticias Como youtuber Que ayuda a suscriptores Con sus problemas No le interesa tanto el dinero Claro que me interesa el dinero chicos Es más ¿Dónde están las putas suscripciones? Quiero mi suscripción de 25 dólares ¿Dónde están? Depende de donde te los den O de las ganas que te den Es cierto Ella en realidad tiene 12 Ah pues Ahí no pasa nada chicos Ahí no puedes hacer nada chicos Si tiene 12 años La muchacha ya te chingaste La Egi se va Bueno Conseguimos el Silver Ring Bueno chicos Voy cerrando el directo Ya llevo una hora aquí Para ser exactos Una hora y Diez minutos creo Una hora y seis minutos Bueno una hora y seis minutos Para ser exactos Regala mis subs Ojalá y pueda regalar mis subs Alguien regale mis subs Alguien tiene un amigo millonario Oblíguenlo a que me compre subs Y que los regale a toda la gente Del mundo ¿Por qué las mujeres andan con hombres Empezan a suceder un poco masoquistas chicos? Todas las personas somos medio imbéciles Y somos masoquistas Realmente nos destraemos por otras cosas Es normal chicos Ya cuando ven que algo sale bien contra persona Perfecto Salió de puta madre en las cosas Pero normalmente todas las mujeres O todos los hombres Queremos estar con alguien Que nos va a tratar mal O que es tóxica la relación Es normal Es parte de nuestra estupidez Es una forma de autodestruirnos Es una forma de jodernos a nosotros mismos El humano es autodestructivo chicos Los humanos Nos buscamos una forma de hacer daño Y la forma mas inteligente Este Cuando no hay una forma fisica para dañarte Es cuando empiezan a buscar relaciones tóxicas Que te destrozan Es normal Si Pasa mucho Si No se puede hacer nada Nope Tiene que darse cuenta por si mismo Y llevarla con un psicologo Pero es dificil que vaya con un psiquiatra Con un psicologo Con una persona Asi que Lo dudo bastante Si te dan un beats Grabas por mas tiempo Ojalá y pudiera grabar mas tiempo Aunque me des beats No No grabaría mucho tiempo Porque ya me tengo que ir ahorita Chicos Tengo que preparar mis cosas Para alargarme Al esclavismo total Asi que venga 666 No te preocupes No ocupamos los beats Una vez mi ex me enseñó Con un Con un vato que tenia billetes Pero Yo tambien le engaño Y Ah me engaño Con un vato que tenia billetes Pero yo tambien le engaño Y despues Quiso regresar conmigo Pues que Los dos ya se chingaron chicos Ya si No va a haber una Si no hay como se llama Respeto Porque ahi es parte El respeto mutuo Que tienen que tener ambos Y aparte Tienes en cuenta De que Como se llama Ya cometieron una locura Como engañarse mutuamente Ya va a volver a pasar Mas adelante Porque no hay respeto Ese respeto ya lo perdiste No hay un limite Que te diga Voy a pararme aqui Y ya se detuvo Asi que pues Esas cosas no van a suceder Adios En algun directo Te contaré un resumen De mi historia de la tipa Si estaria bien chicos Adios Alucard vs Gable De Bloodstain Quien ganaría Ganaría Alucard Gable no es tan poderoso Adios en peor Siempre me alegres Con tus directos Gracias En ese incentivo En esa edad Ya de mayor Es mas maduro De las relaciones Si Algunas relaciones No chicos Me pasa mucho Con las mujeres Esto va a sonar cruel Y culero Con lo que les voy a decir Y no debería estarme Metiendo eso Porque me estoy metiendo En una pinche camisa De once varas Y me la van a dejar caer Muchas mujeres Que tienen hijos A cierta edad Por ejemplo A los dieciocho años A los dieciséis Todo eso Las obligan a ser adultas De una manera muy brusca Crecen Y a los veintisiete Veintiocho Treinta años Que una persona Empieza a tener Esa edad De madurez De madurez Tanto física Como mentalmente Empiezan Todavía mantienen Esa actitud de niñas Porque las obligaron A madurar tan rápido Que quieren volver A ser niñas Y cometen las estupideces Que deberían estar cometiendo Cuando tienen dieciséis años Y no veintisiete O treinta años Chicos Adiós en peor Siempre me alegro Muchas gracias chicos Los humanos Somos seres misteriosos No Los humanos Somos seres estúpidos Somos seres estúpidos Por naturaleza Somos autodestructivos Aunque estemos bien Vamos a buscar La forma de que algo Nos haga daño Para sentirnos mejor Buscamos el placer De alguna forma Y el placer También se lo encuentran En que nos hagan daño Bueno adiós Emperador Te la alabas Con todo gusto Me la voy a lavar A mi ex Le dije que por favor Se fuera a la bird Bien hecho Pues hasta otro Vídeo en peor Cuídense de su esclavismo Nos vemos el jueves Que viene chicos En directo Voy a seguir subiendo Vídeos todos los días Chicos En mi canal de youtube Van a tener un video De si o si Diario Chicos Mañana a ver directo Digo video 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 Y todos los días Hay videos Se pierde la confianza Correcto Adiós Hasta luego Nos vemos mañana Nos vemos mañana Ojalá y nos veremos Mañana Patricio Te amo Te amo Está bien bueno Cuídate Menor que 3 Sayonara Sayonara Bloodbad Hasta luego chicos Me la pasé de puta madre Bueno chicos Este es el final del video De youtube Ojalá les haya gustado el video Ya saben si les ha gustado el video Véanme con un like Suscríbanme en el canal Si no estás suscrito chicos Dale click en la página Para que te den notificaciones Con un video chicos Seguidme en las redes sociales Tanto en facebook como en twitter Y en twitch Síganme chicos Este video se está grabando en twitch Chicos Ya saben síganme Voy a tener la grabación para youtube Así que hasta pronto youtube